Y también el 29 de julio tenemos una de las grandes actividades del área de juventud, el campo de trabajo, estamos ya en la séptima edición, un campo de trabajo consolidado y yo como concejal de patrimonio histórico también me agrada anunciarlo, consolidado a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo consolidado a nivel científico. Y digo esto porque apostar por un campo de trabajo en la actualidad es un esfuerzo económico por parte de la Junta de Andalucía, un esfuerzo económico muy importante también por parte de la Ayuntamiento de Linares, pero sobre todo es un esfuerzo que da buenos resultados porque es una apuesta clara por el patrimonio de Linares y una apuesta clara sobre todo por los chicos y chicas de Linares y por los chicos y chicas de fuera de cara a su formación, a su formación académica. Este año ya tenemos las plazas del campo de trabajo copadas, son 20 chicos y chicas que van a venir desde toda España, gente especialmente con formación académica o universitaria que quiere excavar en el yacimiento de Cástulo, también lo puedo decir como arqueólogo, excavar en el yacimiento arqueológico de Cástulo, increíble para el mundo arqueológico, muy poca gente tiene la oportunidad de excavar en un yacimiento tan rico, tan diverso y todavía tan inicialmente por descubrir y como decimos todas las plazas están ocupadas. Pero eso es lo que confiere a la parte de gestión del campo de trabajo externo, digamos hacia los chicos y chicas que vienen de fuera de nuestra ciudad a conocer nuestro patrimonio y a trabajar en nuestro campo de trabajo. Desde el área de juventud también apostamos por los chicos y chicas de Linares que quieran participar en el campo de trabajo y lo que hacemos es becar a todos los chicos, a todas las chicas que quieran participar en el campo de trabajo, tanto en las actividades de excavación como en las otras actividades de ocio y tiempo libre que tienen los participantes en el campo de trabajo. Y en ese sentido todos los chicos o chicas que quieran participar en el campo de trabajo lo único que tienen que hacer es acercarse al área de juventud, apuntarse y nosotros les becaremos la participación en el campo de trabajo. Los objetivos que tenemos en este campo de trabajo es continuar con la excavación de ese excepcional mosaico que tenemos en lo que pensábamos que era el foro del sitio arqueológico de Linares, de la ciudad romana y vamos a continuar ampliando la excavación para delimitar la sala en la cual se encuentra ese excepcional mosaico. Tenemos como segundo objetivo si podemos excavar la puerta norte de la ciudad, si los trabajos que se inician el 15 de julio de Forum MMX van a buen ritmo, pues seguro que vamos a poder tener dos grandes noticias que una es la excavación completa del mosaico, dos la excavación de la puerta norte de la ciudad y sobre todo vamos a tener la gran noticia de que gente joven se hace partícipe del proyecto arqueológico y gente joven recupera el patrimonio arqueológico de Linares. Gracias. 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 Gracias.